Un hijo es el regalo más grande que Dios te da Y nada hay en el mundo que a él se pueda igualar Cuando se acerca la fecha no te lo puedes creer Y no hay más bella experiencia que la de Belén a ser Lo mismo que un arbolito desde que empiezo a crecer Lo mismo que un arbolito a un hijo hay que guiarle Porque se puede correr Luego no puede enderezarle ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Pero tiene que volar con la persona que ame para formar un hogar ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Se le quiere tanto a un hijo Que si le pasa algo malo A ti te pasa también Por eso es bueno ¡Aconsejalo! 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 ¡Aps! ¡Gracias por ver el video! 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 Right here we have our volunteer Tonny drinking the te... Funny face It is quite a taste, doesn't it? It would don't it use, like, half of that It is quite strong Oh, it is strong Sí. ¿Y como un té fuerte? Un té fuerte. No un buen sabor. No un buen sabor. Ok, cool. ¿Por qué usamos toda la capa? Porque esa es la forma de preparar. Y luego en esa parte que está secada, o sea, está secada, voy a tratar de dejar esto lo posible posible por el otro lado. Así que voy a poner, 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 uno para mí, uno para ella, uno para mí, uno para ella. Y eso es como compartimos esto. Y luego se va a tener sabor. Y eso es cuando se va a pasar por el otro lado, y eso es cuando se va a terminar un poco de termos. Y luego, se va a dejarlo. Ok, ok. ¿Y eso va a durar todo el día? Bueno, al menos dos termos. Ok, ok. Eso es seguro. Ok. Muy bien. Gracias. No, no, no. Ayúdense. No, no. No. La barranca de los pies. No! No. No, 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 no. No, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no.